...director de la Escuela de la Cruz Roja Argentina Filial. Tandil, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Bueno, oferta educativa para el 2020, amplia, variada. Contanos. Amplia, variada, con cursos muy, muy interesantes. Ya estamos largando la inscripción para el 2020. Con cuatro cursos de formación profesional con título oficial. Eso es muy importante, que tiene el aval del Ministerio de Educación, además de Cruz Roja. Uno de ellos es auxiliar en cuidado de adultos mayor, que ya se hizo este año con mucho éxito. Y que se necesita muchísimo. Eso es muy importante, preparar a nuestros ciudadanos para el cuidado de los adultos. Es un rol muy importante. Otro que fue el primer año, vamos a tener las primeras egresadas de esta semana, que nunca se hizo en Tandil, es Mucama para establecimiento de salud. Mucamo, Mucamo, para establecimiento de salud. Otro que es muy importante también, que tiene que ver con el cuidado de la salud mental, es un acompañante terapéutico. Y un curso que fue de novedad en Tandil, que también ya tuvimos los primeros egresados, ahora que veíamos lo del bañero del sol, seguro alguno de ellos va a estar trabajando por la seguridad de los bañistas durante este verano, es el de guardavidas. Guardavidas. ¿Se abre también nuevamente para guardavidas? Se abre nuevamente para guardavidas, es un curso que funciona excelente durante este año. ¿Cuánto tiempo? Es un año, empieza en abril y termina en abril, empieza y termina en abril, porque durante el verano hacen las prácticas y las guardias en lo que se llama aguas abiertas y ríos. Claro, porque también practican en el mar, en todos los lugares. El curso de guardavidas tiene muchísima cantidad de carga horaria en lo que sería la parte física, en natación, rescate, salvamento. Es un curso muy intensivo, muy exigente en cuanto a la parte física y de rescate, natación, pero además tiene materias teóricas muy importantes como reanimación cardiopulmonar, anatomía, fisiología, derecho, educación sanitaria, etcétera, que hace que realmente los guardavidas hagan una formación de primer nivel. ¿Salen capacitados para salvarte la vida? Totalmente, salen con una calidad excelente. De hecho, me enteré en estos días que tres de los chicos que egresaron en abril, o sea, ahora, hace meses, están trabajando en Brasil, por ejemplo. Mirá. Así que, bueno, eso habla muy bien de... Porque la Cruz Roja es a nivel internacional. Exactamente, es a nivel internacional y habla muy bien de la calidad de los egresados. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo sigue el tema de los cursos para los chicos más chicos? ¿Para adolescentes? ¿Cómo viene la programación para el año próximo? Bien, además de estos cursos que nombré, hay dos cursos con muy buena salida laboral, uno es auxiliar de farmacia. Están los cursos para prejuveniles, que fue un éxito este año, que son para adolescentes, para que ya vayan trabajando en toda la temática de primeros auxilios y todo lo que tiene que ver con lo humanitario. Primero auxilio psicológico, que es un curso que también ha andado muy bien y que anda muy bien. Es toda una novedad. Es toda una novedad. Que en general, la parte psicológica es como que cuando uno habla de primeros auxilios no se le da demasiada importancia o está por ahí en un capítulo muy chiquito. Entonces, bueno, directamente, además del curso de primeros auxilios general, que todos los años se dan diferentes oportunidades, el de reanimación cardiopulmonar, también encontramos ahora, o incorporamos el de primeros auxilios psicológicos como una novedad, digamos. Iván, recordamos la dirección de la Cruz Roja, estamos aquí a la vuelta y los horarios. Bien, para consulta, San Martín 452, si quieren ir personalmente, el teléfono es 442-2746 y nos van a encontrar de 8 de la mañana a 13 horas y 17 a 20 horas de la tarde. Perfecto. Fantástico, realmente. Gracias, Isma. No, por favor, gracias a ustedes y los esperamos a todos. Vayan, porque la verdad que hay cursos para todos los gustos, cursos con salida laboral, cursos que pueden salvar la vida de tus seres queridos, pueden salvar tu propia vida. Hay para todos los gustos, desde lo laboral y la capacitación de uno mismo, precisamente en pos de uno y de los demás. Sin duda, realmente muy importante. Pausa. Ya seguimos.